Sí, Marcos, ¿no está aquí? A ver, déjame agarrar a ti, ¿no? Ya, por fin ¿Dónde está la luz? A ver ¿Dónde está la luz? A ver ¿Dónde está la luz? ¡Hola! ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¡Mira, mira! ¡Qué bonito que ve, madre, este acto! ¡A la luz! ¡Dónde está la luz! ¡Venga, madre, que usted no ha transformado! Yo lo único que viene de aquí son las semanas de raso de la vecina de frente ¡Ah, ah, Tomása! Te tengo dicho que te revisen la vista Sí A ver A ver, ¿dónde está mal? ¿Dónde está mal? ¡A la vuelta! ¡La que a Tomása! Que ya sabe usted cómo tiene la luz Vale Yo la vista la tengo perfectamente Vamos a ir deshaciendo la maleta ¿No? Para tener que no se quede más Eso dejándolo aquí Y vosotros ya estáis tanto Ya te tengo que decir ¿Por qué no vais a dar una bretita con la montaña? Y así la voy la voy desde el mar Vamos a pasar aquí ¿Qué es lo que va a morir? Además Ya tú no vas a dar una ventanilla ¿Qué es lo que tenía? Pues es que está la buena La ventanilla Más sucia que... Bueno, yo no voy a escuchar mal Y tú ¿Tú qué vas a ver? Venga, animada Está bien Será mejor que no vayamos ¿Esto es una ventanilla que fueran las maletas? Claro que sí Pero... Llevaos a la buena Vamos, madre Y nos vamos a ir Bueno, vamos, ya nos vamos a Madrid No, vamos a Madrid Pues la cosa que es madre Yo no sé si lo veas Cuando lleguemos a Madrid Te va a interesar de los amores Porque por aquí está perfectamente Yo no quisiera irme a Madrid Sin antes haber visto Dirigencita de los que está parado Vamos, madre Día, tía Día, tía ¿Toda para ir a Madrid? Ese madre de la posta Que me confunde Tranquilas Que no me ha pañado Pues si quieres hacer un pedazo ¿Qué es esto? Pero si se han dejado las camas sin hacer En fin Pienso ponerle las cábanas Es lo más detente A ver por donde empiezo ¿Quién es? Dígame Bueno, si necesitas algo Estoy siempre en la montería También me puede llamar Para la gente a la de la final Que yo O En el medio Que se me ha metido en la rima Cualquier cosa ya sabes ¿Eh? Muchísimas gracias ¿Qué llamaba? Suspira Suspira No te cuide Remedio Muy bien Muy bien Muchas gracias Tengo la espada fatal Del viaje Y con la tía y la abuela Todo el tiempo Con su psicóloga Seis horas Y ya el día acabó Pobre Doce veces Se ha querido preparar Con el vivir en la mano Hasta que decidió Comprar el hormonal Hoy Lo que faltaba Encima se ha perdido La herramienta de pasación Pagaba ya con el agua Y mi nube Que se ha quedado Un millón Bueno Voy a tomar No se da de paz Me ya que te falta Porque la tía La vista Tiene poca Pero en su bato Lo huele todo Creo que encontrará Incluso La diferencia De la ruta La representación Estamos entendido Aquí hay dos cosas Que el marido Por haber Hay hasta más La tía y el marido Y la visita Yo tenía que ir Para el pago Estad ¡Gracias! Sí, yo diría que había dejado el tabaco por aquí, pero mi amiga está aquí. Espera, que no aguanto más, me contacto con el tabaco, como siempre, igual. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué crees que está en la madrugada con una temperatura? La tonta, el ropa, pero tú, en el mar, es costumbre. Vamos al conjunto, te espero. Tranquila, que ya pasó la que te pedía de abajo. Y si aprovecho, y me voy al camarero, al frique. ¡Oh, al frique! Te lo vamos a dejar haciendo de nuestra música. Oiga, esa música, esa radio, como decís en el cuello. ¡Susho! ¡Susho! ¡No! 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 ¿No te confío? ¿De qué? ¿Si necesita algo? Si, suspiro. ¿O qué te gusta con el peón? Pues no, vaya, vaya. ¿No necesita nada? No, nada, nada. Bueno, es que estoy un poquito mirando, ¿eh? Sí, lo veo. Si necesita, no suspiro. Grite, grite por la ventana. ¡Suspiro! ¡Suspiro! Ya es, no te pese a despejar. Descuide. Por remedios, remedios. En estos pisos se oye todo, todo, todo. Ya, monta un cortecito la pared. Sí, sí. Vaya, ya. Esto tiene que tener una acción. Una japa, una japa que tiene un limano. Amor, usted, que era por cero. ¡Bravo! Habrá sido la portera. No sé. Ay, qué cosa es, ¿eh? Yo tengo que tener una así, que es una de que, de ver. ¡Pues, mamá! ¡Pues, mamá! ¡Pues, mamá! ¡Pues, mamá! Esto es vida, prima. En Soria no hace vino a Soria. Mírate el podocito, mi cojito. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ve, mira! Vale, ya te he visto. Estás colorada como un tomate. Ya te dije que el clima de vendido es maravilloso. ¿Y hasta cuándo la tenemos que estar en el alabar? ¿Vendido de tu vez? Tranquila, que estarás preocupado con su negocio que ni siquiera sabe la cuenta que posee la venta. Además, Jesús, que seguramente le está recorriendo Europa con la peladruja esa... ¡La suena! No te va a pedir, hermano. No te vete la pena. Y para celebrar todas las que llevo de la cama. Pero ese ha sido muy importante. Entonces, él no sabe nada que hemos venido. ¿Qué pasa? Si no sabe ni la edad que tiene sus hijos. ¿Vas a ver? Pues si me sabe. Lo importante es que no te olvides de todo. Y que disfrute de estas vacaciones sin hijos, sin ex. Y sé tu misma mujer, que ya es hora. Vale, como quieras. A ver, ¿quieres dejar el reloj de una vez? ¿Qué haces mirándola ahora todo el tiempo? Alberto, ¿qué debe de haber salido ya de la biblioteca? Y Paula, que seguramente me sigue en la acción. Y no sé si pensé que se habrá acordado de bajarse los cordones. Pues sí. ¿Quieres dejar a tus hijos que ya son mayores? Y sabe, mi hijo más pequeño no ha cogido 25 todavía. Y Alfredo. A ver si mi nombre van a ser las tres únicas prohibiciones que tengamos durante la vacaciones. Hablar de Alfredo, de la suena y de estar tristes. Prohibido, 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 todo lo que más. Vale, como quieras. Pues mamá, que lo tiene que ir con su mano. Y estas de talas, ¿dónde se habrán venido? Y vea, ¿qué haces aquí donde han de quedar? ¿Dónde se habrían venido? Pues hija, pues se nos estábamos buscando por toda la playa. ¿Vis? Y nos llaman con Peter, hija, vea. Los alemanes de la otra noche. Los alemanes. Ah, ¿ya han vuelto? ¿Ya? Pues mira que raro que te hable. Lo que después no las haces a hacer que te la fañan a mí. ¿Qué pasa? Menudo un poco de que te montaste por los alemanes de España pa' allí. Entre flores, pantambillos y alegrías. ¡Ole, ole! ¡Que viva el Espai! Y dale, hombre, si no es hombre, no te tengo remedio. Siempre pensando en mí. Claro. Como la niña divorciada. Sí, tiene muchas más. La verdad, que me explico un poco tonto. Siempre ha sido la verdad. Menoré, ya me explico. Ya vamos a estar divorciada. Solo los dos separados. ¿En qué quedamos? Tranquil, tranquil. Muy bien, Susi. Tú, practicando lo que os enseñaron los españoles. Vamos a brindar por fútbol. Vamos a brindar por fútbol. ¡Ay! Otra vez, lo voy al baño. Vamos a brindar por fútbol. ¡Ay! 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 Vamos a brindar por fútbol. Por tu nuevo, mamita. Por nuestras vacaciones. ¡Vamos alemanes! ¡Chin, chin! Ahora sí que sí. Voy a... Es un gris antes de que venga Antonio. Ya está bien, pues, meidia. Pero no se te suelta la linda. Voy a bajar a la cabina para llamar a los niños. Nosotros los niños están todos los días preocupadas, mujer. ¿Qué pasa? Que Lola ya está con sus hijos. Pues eso no puede ser. Porque no hemos prohibido el estar preocupadas. Vamos a brincar con los niños. ¡Ole, ole! Vamos a entrar a la cabina de la cabina. ¡Tiene una cabina que es! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuatro? ¿Antonía? ¿Talón? ¿Había par? Eso. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Pues no está basado en este? ¿Se pasa, cabrita? Ya, baja ya, chica. ¡Horramos un kilopero! Sé que es que hay una intención y que una de las tienes que entenderla, pero yo no te quiero dar. Ahora cuéntanos qué ha sido por gracia divina. Gracia, la que me ha hecho bien, pero que eso es algo que me ha hecho, y no se ha hecho. ¡Dou, Borris, escucha mi última canción de moda y vegas como te animas! ¡Le encantan a vosotros alemán! ¡Dou, Borris! 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 ¡Dou, Borris!